Aire, dice Ahora nos sale esta canción con recuerdo para todos ustedes Dice así Visites contigo junto a las seis Y ya faltan diez, no, no puede ser Quisiera volar, quisiera gritar, te quédate Por Dios no te vayas, espérame No quiero perder mi oportunidad No quiero seguir este plan contigo Mucho te insinue, me muero por ti, cariño Sabes, yo te quiero más que amigo Estoy encerrado en un bar de carros Semáforos rojos me impiden pasar Yo voy a pedirle al aire un favor Que vuelve a decirle que no tardo yo Aire, dile que la quiero Que por ella muero Quiero estar allí Aire, dile que la espere Hasta que se quede No la vejecir No quiero perder mi oportunidad No quiero seguir este plan contigo Mucho te insinue, me muero por ti, cariño Sabes, yo te quiero más que amigo Estoy encerrado en un bar de carros Semáforos rojos, semáforos rojos me impiden pasar Yo voy a pedirle al aire un favor Que vuelve a decirle que no tardo yo Aire, dile que la quiero Aire, dile que la quiero Que por ella muero Quiero estar allí Aire, dile que la espere Hazla que se quede No la vejecir No la vejecir